Saludos mi gente de YouTube, aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial. En este caso, novia mía, versión de Zacarías Ferreira, una hermosa bachata, de verdad, muy bonita. Que sé que a muchas personas le encanta. Bueno, esta noche estaré transmitiendo a partir de las 8.30, 8.40, 8.45, más o menos a esa hora empiezo a transmitir. Así que ya saben, estaré interactuando con todos ustedes. Bueno, como ya he dicho en mis tutoriales anteriores, mi curso de aprender a tocar bachata ya está listo. Ya se han integrado muchas personas y han tenido buenos resultados con la valiosa información que contiene el curso, donde te enseño los acordes, inversiones que se usan en bachata, escalas, técnicas, todo lo vital para tu aprendizaje en el género de bachata. Bueno, este tema, novia mía, lo primero que debemos de saber es que el capo se coloca en el quinto traste. Tocaremos posición de la menor, que naturalmente sería un re menor. Entonces, tomaremos la posición de la menor, empezamos en la cuarta cuerda. Cuarta y tercera. Segunda al aire, segunda en primer traste y primera al aire. Fíjate bien. Vuelvo nuevamente. Ok, perdón. Perdón. Ok, vuelvo nuevamente y lo voy a hacer, me voy a mantener haciéndolo bien lento, así como lo estoy haciendo, para que puedas aprender. Lo voy a hacer a la velocidad que está grabado. Entonces, vuelvo y lo explico lento, por si no entiendes algo. Ok, pero antes de entrar a la segunda parte, vamos a... A entrar, a seguir, perdón, en la primera. Ahora. No. 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 Música Nuevamente ya la voy a hacer, nuevamente, perdón, bien lento para ya pasar a la siguiente parte. Música En el acorde de mi mayor. Música Sube, baja, vuelve y sube, vuelve y baja. Música Entonces te queda aquí, la quinta cuerda, quinto traste, perdón, quinta cuerda, tercero, y hace este martillo en la cuarta cuerda, segundo hammer, como quiera llamarse. La cuarta cuerda, segundo traste. Música 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 Es lo mismo que allá. Música Perdón, ahí estoy votando. Estoy votando la sintonía del tema, perdón. Música Ok, lo que pasa es que cuando uno, lo mismo que siempre digo, cuando uno siempre baja mucho la velocidad, pierde el sentido, pues se pueden confundir, dar notas de más, de menos. Música Música O cero a bien, que no puedo de verdad bajar mucho la velocidad porque entonces lo que voy a hacer es que voy a dar notas malas. Música Malas, perdón, y los voy a confundir más de la cuenta. Música 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 Venimos aquí al puntito. Música Música Lo voy a hacer completo entonces, es sin parada. Música 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 Bueno, ya ahorita lo voy a hacer. Lo que él hace es lo siguiente, lo que él hace es lo siguiente, voy a escucharlo aquí. Música Ahí vuelve a lo mismo. Música Ok, ahí vuelve y arranca. Música Ok, vamos a darles un poquito de los acordes. Música 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 Música